Un personaje misterioso, aún no revelado, se acerca a Dragon Ball Xenoverse 2 en junio. Pongan mucha atención a este video, antes de comenzar comenta ¡Yugi, no! Y deja tu me gusta para demostrar que no eres un maldito robot. Espera Majin Buu. No te pierdas ninguno de mis videos, pulsa en suscribirse, luego pulsa en la campana y selecciona todas, así verás todos mis videos. Y que no se te olvide de dejar tu me gusta, deja tu me gusta para apoyar el canal también, suscríbete. Suscríbete porque están a punto de dar un tremendo anuncio del mundo de los videojuegos de Dragon Ball y no puedes perdértelo. Si te das cuenta salen muy seguido estos anuncios del mundo de los videojuegos de Dragon Ball y si empiezas a perdértelo, no te lo vas a perdonar. Así que suscríbete, activa las notificaciones, activa la campanita, suscríbete. Es muy importante porque de esa manera no te vas a perder estos videos de Dragon Ball. Y créeme que esto que se acerca es bastante grande, bastante grande y sé que te va a encantar. Amigos, Dragon Ball Xenoverse 2 tiene, pues ya sabemos, una nueva actualización donde, espérense, aparte de este misterioso personaje que revelarán en junio, aparte de este misterioso personaje, tendremos también a la Kaioshin del tiempo, ¿ok? Todo indica que los personajes extra serán de pago. No sé si sean dos, no sé si sean tres, pero como mínimo dos personajes nuevos se acercan a Dragon Ball Xenoverse 2, la Kaioshin del tiempo y un personaje misterioso. Wow, you can really dance, ¿verdad? Si no has dejado tu me gusta, es momento de que lo dejes. Por alguna misteriosa razón, si no dejan su me gusta y comentan, pues aunque estén suscritos y activen las notificaciones, a veces no funciona eso. Por eso les recuerdo para que no se vayan a perder ninguno de estos videos. Noticias importantes de la semana. 3 de junio o 2, viene un anuncio tremendo para la PlayStation 5. Para los que estén interesados, la verdad yo creo que el Xbox ya ganó la batalla. En el marketing probablemente PlayStation 5 gane, pero si sabes de videojuegos y si sabes de las ventajas y todo eso, la potencia y todo, pues va a ganar Xbox. A ver con qué salen en PlayStation 5. Nosotros queremos que sean mejores siempre las consolas. Y pues a ver con qué salen. Algún exclusivo o algo que salga 8000 años después del lanzamiento de la consola. Como lo fue The Stranding y esos juegos feos. No es cierto amigos, tan bonito, tan bonito su juego señor Kojima. ¡Ah gracias, gracias! Se acerca un anuncio raro y tremendo de Sega. También para el 3, 3 o 2 también de junio, no sé si el mismo día. Y dicen que es tan impactante como el anuncio de la PlayStation 5. O sea, puede ser algo tremendísimo. Y también, pues ya les había comentado del juego de los supercampeones que llega en agosto. Me gusta. Ahora sí, pasemos a lo de Dragon Ball Xenoverse. Quería dar esos pequeños anuncios porque no todos piensan solo en Dragon Ball. Quería darles ese... Esas noticias que a mí me tienen... Pues... Atento al mundo de los videojuegos. Esa es la palabra. Estoy atento a ellas. Y si sale algo interesante, pues yo luego se los comunicaré. Dragon Ball Xenoverse 2 recibirá una nueva actualización. Probablemente en julio. Probablemente en agosto. No sabemos, la verdad. Puede ser incluso en junio. Ya que... Pues literalmente estamos hablando de que Dragon Ball Xenoverse 2 está... Queriendo revivir. Es la palabra, ¿verdad? Es triste la palabra. Pero quiere revivir. Vamos a buscar en este momento. A ver si ha funcionado su táctica. Su táctica de... Querer traer más gente para Dragon Ball Xenoverse 2. En teoría... Parece que le está funcionando un poquito. Aunque todavía no sale la actualización. La gente se acordó de que existía Xenoverse 2 y se puso a volver a jugar. Vamos a ver cuántas personas hay jugando en este momento. 788 personas. ¡Pero es que el lobby estaba lleno cuando jugué, Sergio! ¡Estaba lleno! Sí, porque le caben 100 o 200 personas nada más al lobby. Por eso estaba lleno. Hay 788 personas. Pues dentro del juego. Jugando en este momento mientras estoy grabando yo este video. 788. ¡Pocas! Pocas personas. Menos de mil. O sea, no. No, 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 no. Terriblemente poco. Y obviamente, por más que le quieran maquillar. Que es un juego de hace mil años. Y lo que quieras decir. Sí, sí, sí. Ya te oímos. Ya te vimos. Por más que le quieran maquillar eso. Pues, ¿qué te digo? Siguen siendo muy bajos sus números. Para ser un juego que vendió tanto. Y que realmente, pues mucha gente lo quería mucho. Pese a ser un juego de lo que a la gente le gusta. Es lo más tristísimo del mundo. Es un juego de lo que la gente quiere. Por ejemplo, Dragon Ball FighterZ. Es difícil encontrar público para Dragon Ball FighterZ. Siendo fan de Dragon Ball. Es más, siendo fan de los videojuegos. Te das cuenta de que es difícil. Los videojuegos de pelea no tienen tantas. Personas, como los videojuegos. Del estilo de Xenoverse. Pero también es de pelea. Me refiero a los fighting game. Como el King of Fighter. Como el Mortal Kombat. Como el... ¿Cómo se llama este? Ah, se me va. Bueno, como los Marvel vs Capcom, etc. Tienen muy poquitos usuarios. En la gran mayoría de los casos. Salvo algunos casos que sí tienen muchísimos. Pero juegos del estilo de Xenoverse. Que es como una acción RPG. Se puede considerar así. Con online. O sea, tiene online. Es medio RPG. Muy mal implementado el RPG. Pero bueno. Y aún así tiene más Dragon Ball FighterZ. Más del doble o cerca del triple. O más del triple, seguramente. De usuarios. Que Xenoverse 2. Siendo que acaban de rebajar en un 85% el Xenoverse 2. Y ahí estamos. Bueno. Vamos a la información porque luego se enojan. En junio. Van a revelar a un misterioso personaje. ¿Esto es chocolate? ¿Por qué hay chocolate aquí? Bueno, en junio van a revelar un misterioso personaje. Es que mi novia me regaló chocolates. Estaba comiendo. Un misterioso personaje. Que realmente. No creo que no lo hayan escuchado. Pero quería utilizar este video para afirmar. Para decirles. Que van a venir más personajes. Para el DLC nuevo de Dragon Ball Xenoverse 2. Que fácil es sacar el dinero de la gente. ¿Verdad? Que personajes vienen. No se sabe. Pueden ser Topo. Puede ser. Goku Ultra Instinto. No dominado. Puede ser. ¿Qué otros personajes interesantes faltan por añadir? Algunos de ustedes tienen. Alguno puede ser Bardock. El de la película. Puede ser. Pues literalmente hay un montón de posibilidades. Ahora. Algo interesante. Muy interesante diría yo. Es que todo esto que les estoy diciendo. Realmente me molesta un poco. Porque hay cosas más interesantes por agregar. Hay cosas más interesantes por agregar. Cosas más importantes por. Mejorar. El online. Es lo principal. Si arreglan el online. Creo que muchos le perdonaríamos un montón de cosas. Pero no lo van a arreglar. Al. Ponerme a pensar. ¿Qué personajes pueden añadir? Se me ocurren muchos. Pero ninguno que vaya a generar ventas. Ya se los gastaron prácticamente todos. Y así es. Prácticamente gastaron todas sus monedas. Y ahora los personajes que les quedan. Son los personajes menos importantes. Muchos de ellos debieron salir de lanzamiento. Como Ub. Debió haber salido de lanzamiento. No del DLC que tuvimos. ¿Se acuerdan? El DLC de Ub. Que asco. Pero bueno. Salió el DLC de Ub. No falta en el juego. Pero saben a lo que me refiero. Hace falta también. Literalmente. Bugotens. Que sería tristísimo. Que lo añadieran de DLC de pago. O sea. Es un skin del otro Boo. Y ya. Ponle un. Ponle la opción de ponerle el traje ese. Y ya. No. Tengo que cobrar por eso. Por ponerle un traje. Tengo que cobrar. Aunque sean exactamente igual. Así son en Zed Wars. Topo es lo único que les queda. Topo Hakai Chin. Jiren. Máximo poder. Todo eso que les hace falta. Pues ya. No. No merecería ser un DLC de pago. ¿Te das cuenta? Pero un personaje misterioso. Llega en junio. Puar. Puar. La mascota. Puar. El. Puar raro. Que vimos. En el video de ayer o antier. No me acuerdo cuando lo subí. Ese Puar raro. Llegará. La información. En junio. ¿Para qué sirve eso? ¿Será interesante esa nueva implementación? Afortunada o desafortunadamente. Xenoverse se gastó todas las cartas que tenía. Y lo único que le espera. Tristemente decirlo. Lo único que le. Pues. Resta. Es esperar a que la saga de Moro. Salga en anime. O en una película. Para poder agregar a Moro de personaje. Porque ya. Personajes que vendan. Ya no le quedan. Y Moro como personaje. Si va a ser tremendísimo. Pero personajes. Pues ya no le quedan. Dragon Ball Xenoverse 3. Es la opción. ¿Por qué puse un personaje misterioso? Vendrá información en junio. Bueno. Muchos no pusieron atención al video del otro día. En junio. Va. A salir. Una mascota. Parecida a Puar. La cual. No sabemos si es un nuevo modo de juego. No sabemos si ahora va a haber mascotas. En Dragon Ball Xenoverse 2. Porque se especializan. En agregar cosas que nadie quiere. Y que nadie pide. Y que no sirven para nada. No sabemos. Pero llega un nuevo modo de juego. Probablemente. Llega algo interesante. Probablemente. A Dragon Ball Xenoverse 2. Ya no les queda más que agregar. Este será el último DLC de personajes. Buenos. O personajes que probablemente la gente pedía. Tenemos. Algo importante que decirles. No va a llegar la Kaioshin del tiempo sola. Este DLC aparentemente será de pago. Aparentemente será de pago. Esta es la primera noticia que tenemos de él. Fue la Kaioshin del tiempo. Nunca llega un DLC de un solo personaje. Así que al menos llegarán dos. Probablemente en junio. Tengamos este primer vistazo. Al primer. Al segundo personaje. Diría yo. O hasta. Julio. Ok. Y el DLC saldría en agosto. Porque. Porque. Sería muy extraño. Que saliera solo la Kaioshin del tiempo. A menos que se pudiera comprar. Con medallas TP. Hay que tener en cuenta esto amigos. Dragon Ball Xenoverse 2. Ya perdió la oportunidad. De tener personajes. Que vendan. Necesito que en este momento me digas. Que personaje hace falta en Xenoverse 2. Que venda. Sergio. Pero si ya no hay personajes. Que. 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 Que puedas jugar en Xenoverse 2. Con ellos. Que. Que. Que sean populares. Significa que ya agregaron a todos. Entonces el juego es perfecto. Porque ya no le hacen falta a los personajes. Es. Un insulto. Es la palabra. Un insulto. Que consideres. Que los personajes de Xenoverse 2. Están bien hechos. Tanto en diseño. Que Jiren. Parece. Quasimodo. Han visto la película. Del jorobado de Notre Dame. Quasimodo. Y Jiren. No tienen mucha diferencia en Xenoverse. Da. Asco Broly. El diseño. O sea. El personaje de Broly. Es bueno para jugar. Debo admitir. Los movimientos son buenos. Si no hubiera. El online basura. Probablemente se disfrutaría mucho más. Pero Broly. Es un buen personaje. Sin embargo. El diseño de Broly. Da asco. A grados agigantados. Compáralo con cualquier personaje. De Dragon Ball FighterZ. Cualquier personaje de Dragon Ball Xenoverse 2. Queda. Asqueroso. Así que. No. Para mí. El hecho de que añadan mil personajes. No mejora el juego. Más porque le ponen el empeño. De medio. Media fuerza. Así. Como si. Acabaran de. De correr un maratón. Y luego quisieran correr. Otros 20 kilómetros. Así parece que hicieron. Con ese cansancio. Parece que hicieron. A todos los personajes. De Dragon Ball Xenoverse 2 nuevos. No tienen ese cariño. Que le pusieron. A cada uno de los personajes. De Fighters. Por ejemplo. No tienen esos ataques. Definitivos. Han visto los personajes. De Dragon Ball Legends. Un juego de celular. Que realmente. Los juegos de celular. Pues mira Free Fire. Free Fire. Es un. Player 1 Battlegrounds. O sea. Incluso. Comparando el Player 1 Battlegrounds. De. Móvil. Con el de PC. Te das cuenta. De que obviamente. Es. Pues grande. La diferencia. Los juegos de celular. Son inferiores. Gráficamente hablando. ¿Cómo es posible. Que Dragon Ball Legends. Luzca. Mucho mejor. Que Dragon Ball Xenoverse 2. No solo luce. Mucho mejor. Sino que ahí. Si hay ataques definitivos. Que realmente. Lucen como ataques definitivos. Entonces. Si mañana. Me vienen a vender. A Topo. Hakai Chin. Que que va a hacer Topo ahora. Pues nada. Jugar online con el. Para enojarte. De lo mal que va el online. Y luego abandonarlo. Para siempre. Después de 20 minutos. Sin embargo. A pesar de que sé. Que viene otro personaje nuevo. Que probablemente revelen en junio. Que ya está confirmado. Que van a revelar. Para que sirve Puart. En junio. Ese es. Si será un nuevo modo de juego. Si serán. Mascotas. Si será lo que tenga que ser. Junio. En junio sabremos. Suscríbete. Y activa la campanita. Para no perdértelo. Pero bueno. Fuera de todo eso. Y de que. Por obvias razones. El Dragon Ball Xenoverse 2. Puede añadir mil personajes. Y no mejorar. Te tengo buenas. Entre las malas. Puede ser. Y lo digo. Sin esperanzar a nadie. Porque siempre que hago esta esperanza. Siempre terminan decepcionándonos. De hecho siempre. Nunca espero nada de ellos. Y aún así. Terminan decepcionándome. Malditos Xenoverse. Necesitamos el Xenoverse 3. Pero bueno. Puede que en esta ocasión. Y solo puede. Que en esta ocasión. Si valga la pena. La actualización. Déjate lo digo. Bueno. Sobre todo. Si compraste todos los DLC. Si realmente. Mejoran la personalización. De. ¿Cómo se llaman? Compañeros. O vamos a llamarlo así. Personalización. De. Los personajes. Oficiales. De Dragon Ball. No de avatares. Sino. Personalización. De. El rooster. ¿Ok? Personalización del rooster. De Dragon Ball Xenoverse 2. Que en esta ocasión sería. Bellito. Goku. Todos. Pero en esta ocasión. Mejorado. Que si tú quieres que Goku. Traiga el traje de Krillin. Que lo traiga. Que traiga el traje de Picoro. Que lo traiga. Eso sería una. Una mejora tremenda. Que nos permitieran ponerle. El atuendo que nosotros. Quisiéramos. Al personaje que nosotros. Quisiéramos. Sería tremendo. Que lo hicieran. Dudo mucho. Que lo hagan. Pero bueno. Poner. Cualquier traje. A cualquier personaje. Que. Literalmente. Hablando. Black. Por ejemplo. Black. Black o Goku. Que tenga la transformación. Del Super Saiyajin. Uno. Dos. Tres. O que tenga. También el Super Saiyajin. Blue. O sea. Ya que dejen esa estupidez. No. No sé por qué. No agregan la estupidez. De tener a Goku. Que se pueda transformar. En Super Saiyajin Blue. No. No existe. No sé por qué. Y. No. 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 Sí sé por qué. Y te lo voy a decir. Lo más enojado posible. Sé por qué. Y se llama. Pereza. Se llama. Flojera. Se llama. El querer dinero. De la gente. Sin esforzarse. Por eso no existe. Un Vegeta. Que se transforma. En Super Saiyajin Blue. Ya vienen transformados. Por eso Broly. No salió en su estado base. Salió únicamente. En Super Saiyajin. Leyenda. No sé cómo es. Legendario. Por eso Gogeta Blue. No tiene su versión. Sin transformarse. Ni tampoco el Gogeta normal. Entienden a lo que me refiero. Por eso el Super Vegeta no tiene músculos. Se le llama pereza. Así se le llama. No le llamen por otra forma. Se le llama pereza. Flojera. No quieren hacerlo. Pues ahora permítanlo. Agreguen eso. Una animación. Haz esa maldita animación. Del Super Saiyajin Blue. Ya existe. La tienen los avatares. Ahora pónsela a Goku. Pónsela también a Vegeta. Pónsela también a Vegito. Pónsela también a Black. A Broly no te lo pido. Porque para eso tendrías que crear un Broly. Que no estuviera transformado. Y yo sé lo perezosos que son. No lo van a hacer. Pero ahí podría mejorar bastante. Que nos permitieran. Que Radix. Nappa. Ah no. Nappa ya. Ya. Perdón. Nappa ya. Que nos permitieran un Radix Super Saiyajin. Que nos permitieran un Nappa Super Saiyajin fase 2. Fase 3. Pero no tiene pelo. En Dragon Ball Heroes World Mission sale. Sale. Nappa Super Saiyajin fase 3. Y sale también. Radix Super Saiyajin fase 3. Agreguenlos. Estamos en un juego loco. Hagan locuras. Es que no aprovechan el potencial. Es que así es. De tontos Xenobr. Ya tiene creados los personajes. Puedes copiar cualquier personaje de Dragon Ball Heroes World Mission. Donde si existe. Tanto Topo Hakai Shin. El dios de la destrucción. Como también existe Jiren. Máximo poder. Como también existe. El como se llama este. Se me va el nombre. Gohan Super Saiyajin fase 3. Hagan esa clase de locuras. Permítanos hacer esa clase de locuras. Pero no. No pueden agregar ni a Goku Xeno. O sea. El juego se llama Dragon Ball Xenoverse 2. Y no está Goku Xeno. El que sale en Dragon Ball Heroes. Que está con la Kaioshin del tiempo. Y todo eso no existe aquí. Si está Trunks Xeno. En Dragon Ball Heroes World Mission. Bueno. No World Mission. Perdón. En Dragon Ball Heroes. Trunks se puede transformar en Super Saiyajin fase dios. Agréguenlo. Es un bonito personaje. Si lo quisiera yo. Si lo compraría. ¿Ustedes lo comprarían? El nuevo Gogeta Xeno. Bellito Xeno. ¿Los han visto? ¿Los conocen? Son personajes tremendísimos. Tremendos. Que no están en un juego que se llama Xenoverse. No está ni Bellito Xeno. Ni Vegeta Xeno. Ni Xeno Xeno. Ni Xeno 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 Xama. Tampoco está. Pueden mejorar. Si lo que creo. Empieza a hacerse bien. Ok. Agrega cosas más interesantes. Los eventos. Derrotar a. No sé. Hit. Derrotar a. Topo. O sea. Si lo llegan a agregar. Derrotar a Broly. Esos eventos. Raid. Que den premios decentes. Que valga la pena hacerlos. Te dan como 200 medallas TP por cada evento. Que te toma. Como 5 horas. O más. Te salen más a cuento. Hacer. Repetir la misión 13. O no me acuerdo cuál era. Donde tienes que derrotar a Goku Super Saiyajin Blue. Te da muchas más medallas TP que esa porquería. Y no necesitas de ayuda. Den premios que valgan la pena. Implementen el farmeo dentro del juego. Como lo hacen en Dragon Ball Legends. Como lo hacen en Dragon Ball Dokkan. Si ya no saben qué hacer. Implementen eso. Que haya personajes. Como cartas. Digámoslo así. Personajes especiales. Un. Topo. Que tenga. Un ataque diferente. Algo así. Como si farmeáramos cartas. Del Dokkan. O del. Que sea divertido de verdad. Y que valga la pena. Gastarte el tiempo. Derrotando una y otra y otra vez a los enemigos. Que valga la pena. Pero no van a hacer eso. Que en lugar de dar porquerías. He visto los premios que dan. Y tú los has visto también. ¿Verdad? En los juegos de celular. Hay novedades muy pronto. Cada muy poco tiempo hay novedades. En Xenoverse. No pueden agregar un traje nuevo. Cada mes. Un traje nuevo para un personaje. Para los avatares. Agrega un nuevo ataque. Agrega un nuevo traje. Algo que haga que valga la pena. Estar ahí farmeando. Algo que realmente haga que valga la pena. Agregan siempre como los. Hay como cuatro trajes diferentes. Que siempre están ahí rodando. El traje del mono dorado. El traje de la armadura dorada. Y otras cosas así. Son como cuatro trajes. Que se han repetido durante todos estos años. Agrega cosas nuevas. Y verás como la gente no se enoja. Cada que sacas algo nuevo. Espero que hayan entendido cuál es mi intención con Xenoverse. Que mejore. Claro está. Todos queremos que Xenoverse mejore. Todos. Porque amamos los juegos de Dragon Ball. Todos queremos que mejore. Yo no conozco a nadie que sea fan de Dragon Ball. Que no quiera que Xenoverse mejore. Pero que mejore de verdad y no falsamente como lo ha hecho durante todos estos años. Esa mejora falsa de agregar personajes. Esto no es Dragon Ball FighterZ. Donde las cosas sí están hechas bien. Y no necesita otra cosa más que agregar personajes. Le funcionaría también agregar misiones. ¿Cómo se llaman? Escenarios. A Dragon Ball FighterZ. Le funcionaría añadir escenarios. Y añadir más. Super Finish. Que sí lo hace. Eso sí lo hace. Agregar más trajes. Eso le serviría también a Dragon Ball FighterZ. Pero la gente no se queja porque agreguen personajes. Simplemente porque saben. Y entienden bien. El hecho de que Dragon Ball FighterZ. Está bien hecho. No necesita estas mejoras que Xenoverse pretende darnos. Agregar personajes nunca arregló el juego. Ya van años de intentar agregar personajes una y otra vez. Y sigue exactamente igual el juego. Y la gente se sigue quejando. Muchos YouTubers se siguen quejando. Incluso YouTubers que trabajan mano a mano con Bandai Namco. Los que no se quejan de Xenoverse. Son personas que literalmente le temen a decir la verdad. Le temen a que sus fans se enojen porque ellos hablaron mal de Xenoverse. Llegó la hora del cambio amigos. Ojalá que sí cambien por favor. Me retiro. No sin antes decirles. Suscríbanse. Activen las notificaciones. Suscríbanse. De nuevo lo digo para que lo entiendas. Nos vemos hasta mañana amigos. Adiós. Bye. Suscríbete. En pantalla están apareciendo cuatro videos. Escoge uno para seguir divirtiéndote o enterándote de las nuevas noticias de Dragon Ball. ¿Ya dejaste tu me gusta? Es importante que dejes tu me gusta y comentes. Tienes que comentar algo. Ya sabes. Tienes que seguir divirtiéndote. Escoge un video. Escoge un video. ¡Aaah!